¿Cuáles son los problemas en diferentes países? Tiroteos y armas. Crisis. Inflación. El fin de las country balls se acerca, y tú también serás parte de mí. Tiroteos y armas. Inflación. Las quesadillas llevan... No te sentís mal por no tener mar. No, tengo algo que ni vos tenes. ¿Qué delfines? Sí, y son rosas. Creo que debo dejar de comprarle ese té a Uruguay. Otro más bajo mi control. En el siglo IX, México tuvo su imperio mexicano en 1821, después de... Hola, Mr. Countryballs. Es tu turno, Countryballs, España. ¡Eh! ¡En la gran colo... ¿Pero qué? ¡Aquí no se permiten ideas no originales! ¿Pero qué? Francia. No, no soy Francia, soy... Yo viejo amigo. Ahora sí, serás parte de Entity. Bien hecho, Mr. Countryballs. ¿Pero qué dices tú? Anda, fantasma. Jeje. ¿A qué bonito día es hoy? Qué raro que México ni Estados Unidos me han hablado. Algo me dice que este día va a ser súper bueno. Después de la derrota de Exe, y Manco F se volvió a unir a mí. Las cosas han ido bastante bien. Retiro lo dicho. ¿Quién rayos eres tú? Hola, bro. México 1954, ¿qué haces aquí? ¿Qué es eso? No sé, lo único que puedo decir es que me tragó un portal. Ok, eso es raro. Por cierto, porque mi voz es así. Es la voz del México de este universo. Ok, eso es entendible. ¿Qué fue eso? No sé, Estados Unidos, ¿qué fue eso? Hola, como es Don. Él es nuestro líder. No, Estados Unidos, ¿qué te pasó? No, mi paso nada. Jefe es su turno. Hola, este universo será mío al igual que los demás. Y ustedes no me detendrán. Ja, 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 ja. ¿Qué me vas a hacer? Yo nunca abandonaré a nadie. Tranquilo, eso no será tu opinión, ya que ahora le perteneces. No, no, no. Alto, antes de acabar con Chile, porque te gusta verlo sufrir. Yo fui parte de mi universo, quería conquista todo, pero fui vencido por Ben, antes conocido como BenGamer56 o Ben10 Minecraft y Gen. Pero tras pasar los años cambiaba primero Ben.exe, después Red y por último esta cosa. Ni siquiera tengo cuerpo, pero tú, sé dónde vives y te infectaré como a Chile. Ja, 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 ja. Ayuda. Ja, 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 ja. Alo, ¿dónde estoy? Necesito escapar, pero ¿cómo? ¿Escapar de dónde? No puedes irte aquí, este es tu nuevo hogar. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. se ve historia, etc, pero viajate de universo a universo, hasta que te encuentre, crees que eres el único que puede corromper cosas, pues dejame decirte, que no, y cuando te encuentre, veremos quien es la mayor amenaza del multiverso, en ti. ¿Sabes? Si es que llegas a vencerme, lo dudo, siempre estoy en todas partes, ya que fui creado por un adolescente antes niño, pero ya después de mi tercera muerte no podré regresar, ahora estoy en mi última vida, esta vez no me rendiré, error ball, escucha mis palabras, jamás me rendiré, y a Ben lo infectaré de una vez por todas, de todos modos evolucionaré y te venceré, jajajajajajaja, por cierto Chile, ¿Cómo te sientes? Muy bien, ningún problema, me siento renovado, usted error ball, se acabará con mi líder, yo Chile infecta, estaré en su puesto, pero lo dudó, jajajaja, no podrás dominar nada, yo y México lo impediremos, aunque nos cueste la vida, espera, ¿qué? No, así no, después de todo, ¿quién eres? Soy, en ti, vengo por venganza, a ver si recuerdas a tu amiguito, espera, ¿qué? No, no puede ser posible, ¿qué pasa? Es que antiguamente tuve un enemigo, en mi mundo original, donde los benzitianos peleamos contra los alemanes, al final mi imperio, se salió de control, y casi destruyó el mundo, mi tierra me llevó a este mundo y, mi tierra, lamentablemente falleció. Ya basta, déjalos en paz, no es culpa de ellos. Tranquilo bro, tengo una idea, no te rindas. ¿Qué idea? No puedes vencerme, soy más poderoso que tú. Ahora. Imperio Benzitiano a la orden. Voy a recuperar mi territorio. Centroamérica, hagan la unión de Centroamérica. Felice Suriego que te les unas. Es hora de la Gran Colombia. Donde rayos estoy Venezuela, Colombia donde están. El poder de Free Fire. Pronto estaré con ustedes, pronto. Che, serás infectado de una vez por todas, y las Malvinas serán argentinas. No se puede evitarlo. No, Rusia. Si no me muevo, no me ve. Funció. Tengo una idea, pero no sé si usarla a nivel en México pueden saber que yo sé cuál es el pasado de él. Tengo que ver si Estados Unidos está infectado. Oye, Estados Unidos. Bien, A-A-A-A-A-A-M. Error, por lo que tú no sabes es que ese entity es solo un clon, jajaja. Y a este que mosquito le pico. Entonces se murió. No sé quién va a usar, pero serás infectado. O tú otra vez no me vencerás. Manito, claro que si te vencer y soy al Império Brasileiro. Nada más intentaro. Entonces ahora sí, infectar el mundo sin ningún inconveniente. Espera, ¿por qué no los puedo infectar? Espera que ustedes serán los elegidos. Ahora sí he llegado y este universo será destruido, jaja. Ahora sí he llegado y este universo será destruido, jaja. Con un tribalismo. ¿Pero qué narices es eso? ¡Cáérenme! Déjame Yo te corrompo Qué bendición Bueno, creo que también es mi momento de brillar Yo te corrompo Bueno, como ya terminamos de mandar a San Pedro a Alemania Creo que me merezco un buen taquito Bueno, ya valió esa naranja mexicana Bueno, al menos estoy bien Voy a corromperlos Y acabaré con ustedes No tan pronto Error Ball Recuerda que tengo la espada del error ¿De dónde la sacaste? ¿No te acuerdas que eso destruyó tu universo? No me importa si muero será contigo Ahora sí Error Ball es tu fin Ya basta ¿Dónde estamos? México tiene algo muy importante que decir, ¿cierto México? Me tienes que contar de dónde lo conoces Bueno Benes Tienes que contar de dónde lo conoces Bueno Benes Sabes, mejor dime tú ¿Cómo fue tu historia? ¿No la contaste bien la última vez? Bueno la volveré a contar Soy yo Ben Taim Vamos a darle un estilo algo especial para este video Solo No recuerdo que era lo que sucedió a un tribal Pero no recuerdo el que específicamente Bueno Todo comenzó en el universo 2X-23 En este momento Y se reinició todo Apareció una alemana algo extraña Y nos quería invadir Pero en medio de un minuto Invadió todo el mundo Causando así una gran invasión Todo estaba normal en Venezuela 2X-23 Hasta que de repente aparecí yo Después de eso yo preguntándome varias cosas Me quedé pensando un rato Pero después de eso en Alemania me empezó a invadir Y yo sin maneras de defenderme Solamente me quedé tranquilo Me invadió más y más Hasta que en un momento se me ocurrió una idea De mientras Estados Unidos y México estaban conversando Que en este momento no sabían qué hacer De repente pedí ayuda a Colombia También a Brasil Después de eso ellos me trataron de ayudar Pero no pudieron lastimosamente Así que también le pedí ayuda a Panamá Y bueno me dijo que podía agarrar su territorio Así que lo agarré Después de eso no sabía qué hacer Ya que había recuperado todo Después le pregunté Ecuador Y lastimosamente Argentina en ese momento invadió Ecuador Pero Argentina me dijo que lo había invadido Solamente para proteger a todo el mundo Lastimosamente Argentina se ha sucedido En un momento muy importante Así que tomé el territorio vacío Y después de eso bueno Ocurrieron muchas cosas más Bueno esa fue toda mi historia Espera pensé que había más Sí pero no recuerdo la mayoría Después de todo perdí mi memoria lastimosamente Ya me cansé Sus tonterías Y su interrupción en mis planes de acabar con Ben Tú México 1954 Eres mi talón de Aquiles Ya me cansé de todo esto Es hora De acabar con ustedes No creas que me olvidé de ti Entity Tú empezaste queriendo acabar con el universo Que quería corromper Pero no te funcionó ¿Verdad? Como si hubieses pasado por tres vidas diferentes Y estés en tu último chance De acabar con la persona Que te hizo sufrir por mucho Tú no sabes lo que pasé Y sabes ya me cansé de tú Y tus ganas de corromper todo el multiverso Porque lo haces no tiene sentido Al menos yo lo hago por venganza Tú no lo haces por nada Eso es personal Además la vez que te reté Enviaste a unos de tus clones En vez de ir tú ¿Por qué? ¿Acaso tenías miedo? Porque al parecer tú ya sabes Quién es el villano más fuerte del multiverso ¿O no es? Así ven punto zip ¿Cómo sabes eso? ¿Quién te lo dijo? No recuerdo mi verdadero nombre Porque al obtener el poder de la infección Olvidé mi nombre Solo recordaba porque había llegado a ese lugar Donde conocí a alguien que me enseñó a manejar mis poderes Después al intentar rebelarme contra él Me convirtió en lo que más odiaba En Ben Pero no un Ben cualquiera Uno capaz de destruir todo el universo Acabé con su amigos Y después con el pero Un entrometido rapero con pelo azul me venció Y liberó a Ben Pero su universo empezó a destruirse Llegó mi maestro y los rescató Pero antes de que se fuera Acabé con mi maestro de una vez por todas Ya me cansé de ver ¿Qué es esto? Toma No que íbamos a pelear ¿O qué? P-U-V-P o miedo Ya bueno quieres pelea Pelea te daré Pongan música épica Vamos estoy listo Toma esto Ah, ¿qué es esto? Úsalo como un tema No obviamente que vea Ok, de todos modos iba a usar mi ejército ¿Cuál ejército si no tienes? ¿Cuál más? La triple alianza Me llamaron a ya voy Ha Ya te di Costa Rica Verado No, Junior que te hicieron estás bien Ya me cansé de esto Es hora de acabar con esto Y la música épica póngala Ya va espérese Listo ¿Dónde estamos? Espera esto se me hace familiar Estamos en mi universo Momento ¿Por qué nos llevaste aquí? Fácil pelearemos a la manera clásica O, mejor dicho clásica para esta versión tuya ¿Cómo que versión? Eso me lo explicas luego ahora si pelearemos la triple alianza contra ti Pero, un momento esto ya no es territorio de error ball No por mucho Ahora siguió Tu México en una pelea hasta la Primero el burro por delante en serio Segundo falta gente Momento como que falta ¿En serio Ben? ¿Creías que me iba a perder la pelea? Yo también quiero pelear Un momento Alguien me explica por qué tengo tan poco territorio Momento Tengo mi voz Siiii Por fin mi hermosa y linda voz Primero vamos a arreglar esto Ahora si mucho más cómodo Y como no alcanza el presupuesto para hacer mi imperio Me quedo tal y como estoy Primero lo de tu voz seguramente es que como ya ha pasado mucho tiempo Sin el México de este universo se restableció al modo común Me pregunto que habrá pasado con él O si preguntas No, no soy malo Sigo siendo Junior que le batearon la cabeza contra el suelo Y no sé como rayos manejó esta cosa Más que todos sus poderes Así que usaré la vieja confiable invadir Me sigo preguntando dónde estará el manco En por si no sabías yo también tengo refuerzos Nosotros los venceremos serán infectados Y el multiverso entre paréntesis Tan universo será de nosotros Aunque me sigue doliendo desde la vez que le hice esa broma a Perú Yo ni te conozco pero bueno De todos modos dos Perús contra todo eso Oiga señor Entity no hay más países infectados además de nosotros Yo no voy a decir ni una palabra solo a pelear Bueno ahora Nace Nace tú aunque no te conozco bien Tengo mis razones para acabar contigo primero Tú serás mi primer paso para acabar con la triple alianza Y el Contriverso Mira Entity tú Y tus tonterías de que crees que vas a ganar Es totalmente imposible Ya que tú estás solo con tus marionetas Pero nosotros estamos unidos Somos la triple alianza Y juntos jamás nos vencerás Entiende eso de una vez por todas No, no, no Usted a mi panita no le hace nada Te rindes No, no venes muy rápido Para eso además que yo sepa Tienes que usar tu arma secreta Momento como sabes eso Tranquilo ven yo te ayudo Toma esto ojo con brillo Nace solo te digo una cosa Tu fin está cerca Y eso asegúralo Ahora si tus últimas palabras No te confíes mucho Oh, tú Nache Tú no te mereces la oportunidad de vivir Ni de ser infectado Tú además de interrumpirme como los demás Yo, de los pocos futuros que vi Si yo te dejo vivir Yo después mejor no lo digo Solo te digo Que, tú Ahora, se acabó Todos ustedes recuerdenme O infecta a Sachin Si hay más jajaja Buenas a todos Soy yo Argentino Y acabaré con ustedes Jajajaja Y yo soy Imperio Valer Y la infección es mi comandante No, Nache Ya me canse Es hora No ven eso Es lo que el quiere que tu hagas Pero que rayos Este tema ya ha pasado mucho tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!